Con la piel, color de bronce, la vida... ¿Desde donde vinieron? De Asunción. ¿De Asunción? Vinieron a pasar el día... Sí, vinieron a pasar el día. Sí, vinieron al día. Estamos a vacaciones, estamos disfrutando. La playa está de moja. Yo vivo en limpio. Este lado para mí así es compartir así, la sombra, el ambiente, yo creo que da. El agua no lo estáis viendo con una calidad requerida, ¿verdad? Entonces, espero para estar así observando, mirando lo que es la vista, todo eso, espectacular. Limpia, está bien cuidada y hermosa. El clima ayuda y también de respeto, también la gente se presta para venir a disfrutar del lugar. Tenemos la radio y hay muchas cosas que pueden venir a ver y hacer a la gata gente. Y estamos en una artesanía, por ejemplo, en una cascara de maíz. Son muñecas de cascara de maíz, de chala. Y porcelana. Hay más influyente de gente en este año. Este año. Y el año anterior hubo más, ¿verdad? Dependiendo de las cosas, viste, que es la cuestión de que la gente tenga un punto donde llegar, ¿verdad? Donde sea un poco público, ¿verdad? Generalmente, porque hay muchas cosas que ya se privatizaron. Generalmente, nosotros buscan gente un lugar público para poder pasar con la familia. Un lugar tranquilo y poder disfrutar del día. Antes de esquema, ahora es un poco más tranquilo. Menos ruido. Vamos a pasar con la familia. El fin de semana ya vamos a parar. Ya. 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 Ya.